Buenos días, la verdad nos da mucho gusto estar todos los días en la sala de normas con los gobiernos y federales, sobre todo el estatal, los municipales. Creemos que la alianza de los trabajos que se realizan de manera permanente en la universidad con los tres niveles de gobierno tendrá mayor impacto. Y por supuesto, siempre es mucho gusto para mí saludar a Arturo Martínez, compañero contemporáneo, joven.